Hola, mi nombre es Steven Arrieta, soy de Costa Rica, soy un contador público, graduado de la Universidad de Costa Rica y quiero contarles un poco de mi experiencia aquí en los programas del IBS, específicamente en el Estrategic Thinking. Si ustedes están buscando ampliar conocimientos, compartir con personas de otras partes del mundo, pero sobre todo hacer un networking increíble para los puestos de trabajo aquí es donde tienen que estar. Tienen que venir a aprovechar sus experiencias porque esos cogeros internacionales son los que le dan valor a las carreras y fomentan el crecimiento profesional. Gracias. ¡Suscríbete al canal!